Hola, soy Rita Botón y soy Darks. Ser Darks es pintarse así de negro, el pelo así, Darks, tiro las cartas Darks, los Darks, también prendemos velas Darks, no muchas, a veces nos ponemos cosas en la cabeza, este no me entra, es Darks, también tomamos mate, Darks, obvio. No cualquiera puede ser Darks, si vos me estás mirando, vos no podés ser Darks. Así, si querés saber si sos Darks o no, los días de lluvia, grises, son Red Darks, que me gustan un montón, ¿no? Darks. Sonrisa Darks. En buenos aires vivo yo, si quieres verme cambia al lado voy, del lado se te miro yo.